Canto Canto que llevas pasión por sentir con verdad A mi tierra natal la que me brindó ansias de luchar A mi tierra natal la que me brindó ansias de luchar Tienes la noble misión de poder albergar Razas y religiones que representan tu gran bondad Razas y religiones que representan tu gran bondad Patria te quiero cantar con la ilusión de sentir De poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz De poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz Música Sueño con verte avanzar con tu gente en montón Trabajando y luchando por defender esta gran nación Trabajando y luchando por defender esta gran nación Pueblo que vive en unión No podrán ya jamás Cambiarle los destinos y el sentimiento bien nacional Cambiarle los destinos y el sentimiento bien nacional Patria te quiero cantar con la ilusión de sentir De poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz De poder ver flamear nuestro pabellón triunfante de paz Cientica De poder amar nuestro pabellón triunfante de paz Cientica De poder amar nuestro pabellón triunfante de paz De poder amar nuestra nación Cientica Tus hermos Havas De poder amar nuestro pabellón triunfante de paz